Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en un nuevo vídeo de Ranch Simulator y como estáis viendo estamos en la nueva versión de Ranch Simulator, estamos en la 1.01, ha sido actualizada y bueno, después de muchos problemas para poder grabar este juego, tanto de FPS como que no lo detectaba el OBS, tampoco he tenido mucho tiempo, etc, etc, etc. Bueno, pues esta es una partida que yo subí, bueno, la prueba esta que hice cuando sacaron el juego inestable, que hice un vídeo y lo subí, lo tenéis por ahí por el canal hace ya un mes, pues eso, y después la partida que teníamos jugando, la nuestra, la que hay la serie en el canal, pues esta obsoleta y no se puede cargar, vale, aquí te dice que la puedes cargar, esta partida está guardada, se creó en una versión anterior del juego y es posible que no se cargue, incluso si se carga puede ser que se produzcan errores, o sea, yo la he intentado cargar, nunca he terminado de cargar, así que bueno, pues nada, hay que crear nueva partida, ya digo, el juego no va lo más fluido del mundo, vale, pero esto lo vamos a llamar Legends V2, porque la granja se va a llamar, en la granja paraíso V2, vale, Rancho Paraíso V2, en una nueva versión, he estado probando el juego, vale, no está en la mejor calidad gráfica, porque no carga las texturas, no sé el porqué, pues eso, que no está en la mejor calidad, pero lo he puesto, bueno, lagazos, vale, ahora ha terminado de cargar, pues ya está, ya lo tenemos, lo dicho, he saltado lo que viene siendo el tutorial, vale, porque no lo íbamos a ver otra vez, si queréis ver lo que viene siendo el comienzo del juego y saber qué historia tiene, que es bastante cortita la historia, pues lo tenéis en la lista de producción de Run Simulator, pues ahí lo tenéis, y en la antigua, la versión antigua, y bueno, pues si le das a saltar el tutorial, pues ya te hacen lo que viene siendo el gallinero, lo tenéis ahí, por ejemplo, y bueno, pues ya te hacen el cochecito también, que es lo que haces en el tutorial, vale, vaya, el principio de los principios de los principios, ok, antes que nada, vamos a coger esto, creo que no ha cambiado mucho en plan de jugabilidad, ya digo, no he jugado nada en esta versión, vale, en la primera vez, solo he estado haciendo pruebas, solo venía aquí a ver si cargaba lo que viene siendo la textura, y por lo que se ve, ya sí cargan las texturas, pero es verdad que noto el juego como muy lagueado, no sé, está un poco rarete, vale, cuanto menos, es rarete, pero lo principal, lo que ha cambiado principalmente, ha sido el pueblo, vale, que vamos a ir a verlo, que ya os lo enseñé en la versión esta inestable que hay del juego, y lo que ha cambiado ha sido un montón el mapa, como veis, ahora tenemos las zonas de cultivos, que no llegamos a utilizarla en la serie anterior, en la temporada anterior, así que en esta temporada, espero poderla utilizar, y que tenga buen uso, tenemos la tienda, la tienda de herramientas, ahora un poquito mejor señalizada el concesionario, el Betburger, donde tenemos que vender la comida, antes estaba por aquí, ahora está aquí, y el cazador está por aquí arriba, vale, y la gasolinera sigue estando ahí a la izquierda, no ha cambiado mucho, solo ha cambiado lo que viene siendo un poquito la zona de la tienda, que está un poquito más para arriba, la tienda de las herramientas está igual, y el Betburger, que ahora está en mitad del poblado, en vez de estar aquí encima, vale, nada más, por lo demás, ahora hay muchas más casas, lo vais a ver, vamos a ir primero a la gasolinera, creo que tenemos ya el arma, ¿no? Sí, tenemos el arma, vamos a recargar, el buje este de quitar las balas, pues no la han solucionado, la verdad, y no sé si se está escuchando bien, o se escucha muy flojo, voy a ponerle un poco más, ¿Veis? Toda esta zona, pues un poquito más nueva, la zona de nuestro cultivo, se ve bastante mejor en el juego, y eso que no lo puedo poner en calidad alta, porque no sé si es mi PC, o no lo sé, pero no lo puedo poner en calidad alta. Se supone, bueno, que todavía no hay perros, por ejemplo, que dijeron que iban a meter nuevos animales, van a traer perros, pero era con la versión 1.5 a lo mejor, o algo de eso, si no me lo estoy inventando, si no me confundo, vamos a echar gasolina, que supongo que sigue funcionando igual, ¿no? Esto se pone, bueno, me toca acostumbrar otra vez a los botones, rellenamos esto, y ahora hay que rellenar lo que viene siendo la botellita, que la vamos a girar para acá, para que sea un poco más fácil, hacemos así, la ponemos ahí, y le damos. Vamos a ver un poquito lo que viene siendo el pueblo, porque la versión es inestable, la verdad es que lo vimos, pero con mucho lag, y la verdad es que no me gustó mucho, así que prefiero hacerlo aquí, y mucho me habéis pedido que ya subiera el vídeo, que queréis ver ya ranch simulito en el canal, y aquí estamos, espero que estemos de vuelta, pero al 100%, por favor. Quiero empezar ya otra vez con el de este de vídeos y esas cositas más a menudo. Vamos a ir a la tienda, vale, vamos a ir por aquí, ostras, le he dado la E sin querer, vamos a ir por aquí, ok, los vídeos van a tener más o menos la misma dinámica que tenían en la temporada anterior, o sea, la parte de los trayectos que yo vea que no hay nada interesante, no lo voy a poner, ok, después ya cuando vayamos avanzando un poco más en el juego, pues ya iremos viendo lo importante y lo que de verdad, lo que realmente importa, y lo iréis viendo, ¿vale? Vamos a matar un bicho, porque no he matado todavía ningún bicho. Vale. ¡Hostia, hace sonido! ¿Me había escuchado? ¿Qué cojones? Eso no estaba antes, lo del bicho. Me voy a llevar la carne así, no tenemos nevera, pero bueno, ahora mismo somos pobres. Ahora voy a comprar un par de neveras, y creo que gallinas tenemos o no las tenemos, no sé, como me han saltado el tutorial, no sé si tenemos la gallina, porque no me acuerdo si eso era parte del tutorial o que si te obligaba a comprarla o no te obligaba a comprarla, no me acuerdo, ¿vale? Entonces, vamos a buscar la tienda, pero mirad, 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 tenemos más carne por aquí, ¿eh? Se supone... ¿Se ha muerto de un tiro? ¿Por qué se ha muerto de un tiro? ¿Por qué ese hembrino macho? ¿O cómo? No lo sé, ¿eh? Eso sí que no lo sé, me ha extrañado. ¿Al macho le he tenido que pegar dos tiros? ¿O es porque ahora por cabeza sí hacen más daño? Lo que sí que noto es que el coche patina. También lo he notado un montón en la versión inestable. Patina un montón, la verdad. Es como que yo he dejado de acelerar y el coche sigue acelerando. La verdad es que tiene un problema con el coche. Este juego, la verdad. Lo del tema de la conducción, simulador de conducción, no es. Eso sí que lo tenemos claro. Y no voy a matar más porque no me va a caber la carne. Y parece ser que no se puede amontonar una encima de otra. O por lo menos esa es lo que me dice, que no puedo ponerla una encima de otra. Bueno, vale, ya por curiosidad. Voy a intentar matar al bicho ese. Ahí sí se muere de un tiro también. No. Ahora, las balas. Bueno, de disparos vamos un poco regular, la verdad. Cualquiera lo diría. Pero bueno, vamos un poco mal a la hora de disparar. Pero bueno. Hace falta dos balas para eso. La hembra me ha costado solamente una bala. Porque si la hembra vale solamente una bala y el macho dos, merece mucho más la pena. Uy, zorros. Zorro lobos. Vale. Hemos visto lobos. Hemos visto bastantes ciervos. Hemos visto aquí que hay dos lobos ahí. Es que como me cueste dos tiros, creo que no tengo balas suficientes. Entonces, prefiero ir aquí a la tienda. Vamos a ver. Quiero ir al Westburg primero. Y quiero vender. Este es el pueblo que os lo enseñé en el vídeo este de la versión inestable. Que estaba todo esto más lagueado y no se veía nada. Han puesto semáforos. He visto bastantes bugs. Pero bueno. Se irán solucionando cuando vayan metiendo actualizaciones en lo que viene siendo el juego. Vale. El Westburg está aquí. Perfecto. Hemos llegado perfecto. Está vacío como siempre. Así que no vamos a tener cola para vender. Has visto patina un montón en el coche, tío. No sé el por qué eso. La verdad. Pero bueno. Ya está. Estamos aquí. Vamos a ver lo que hay hoy. Multiplicador de precios. Vale. Hay una caca de multiplicador de precios. Pero bueno. Otras. Esto sí que lo han cambiado, la verdad. En plan. Lo ha puesto un poquito más bonito. Nos dan 90. ¿Lo veis? ¿No? Sí. Lo vendemos todo. Tenemos 1.124. O sea. No creo que hayamos comprado. No creo que tengamos lo que viene siendo los... A ver si lo digo. Las gallinas. Porque si no tendríamos mucho menos dinero. Es verdad que el coche va desastrosamente mal. O es que me tengo que acostumbrar otra vez. Y llevo mucho tiempo sin jugar. Y a lo mejor es eso. Que puede ser. Porque yo ya me acostumbré a jugar. La verdad. Y estoy buscando la tienda. Un segundito. La tienda debe estar por aquí. Si no recuerdo mal. Bueno. He visto ahora mismo. Pi. 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 Y estaba ahí enfrente. ¿No? En la del hardware este. ¿No? Aquí está. La del hardware. Perfecto. La tienda muy bonita. La verdad. El diseño gráfico está muy bonito. En el OBS lo veo de un poco de diferente color. Pero yo lo veo un poco más cálido. En el OBS lo veo un poco más frío. Pero vaya. Se ve bastante guay. Sí. No me expliqué cómo va. Que lo entiendo. Y sé cómo va. Después estuve mirando. Sí que cuando he actualizado el juego. Y he entrado para hacer pruebas. De cómo iba la grabación. Y todo esto. He estado mirando. Las cositas. Que no. Se habían cambiado algo. Y no han cambiado nada. Voy a añadir una de estas al carro. Voy a añadir dos. Porque hacen falta dos. Y ahora mismo. Nada más. Porque quiero mirar. A ver si hemos comprado. Lo que viene siendo. Las gallinas. Si no hemos comprado las gallinas. Habría que empezar por. Llevar gallinas. Sierra de madera barata. También hay que comprarla. Sí o sí. Ya. Porque. Es totalmente necesario. Y yo creo que con esto. Vale. Va un poco regular. El click. Pero. Compra. Realizada. Lo tenemos. Y yo creo que ahora mismo. Iríamos bastante bien. Si no tenemos gallinas. No hace falta comprar la comida. Pero como. Ostras. ¿Cómo se entra ahora por ahí? A ver. He entrado por la parte. De lo que viene siendo la. Qué raro. Ando para atrás. Y la cámara no se me pone para atrás. La tengo que poner yo. Vale. Está bien. Y no está tan bien. No sé. Está un poco regulero. Ostras. ¿Habéis visto tío? ¿Por qué? Porque anda así en el coche. Que anda como deslizándose. Ni frenando. Ni nada. Da igual. Sigue deslizándose. No pasa nada. Vale. Pues cogemos. Lo que viene siendo nuestra nevera. Ya sabéis. Que esto. Se trata de estar llevando nevera. Todo el día. Para toda la carne. Que nos vayamos encontrando. Para todos los productos. Etcétera. Etcétera. Neverita. Al canto. He visto que han metido. Bastantes nuevos edificios. La sierra esta. La necesitáis. Si o si. 100%. Al principio. Porque si no. No vais a poder conseguir. Madera. De ninguna manera. Así que. Lo principal. Es la sierra. Ok. Nada. Como aceleres un poco. Esto tiene menos freno. Bueno. Pues ya lo hemos ligado. ¿No? Esto tiene menos freno. Esto es que no frena. Frena regular. Pero bueno. Vale. Le cuesta frenar. Lo que quiero es. Vamos a intentar. Dar una vueltecita. A ver si vemos. La otra tienda. Que quiero ir. Por si acaso. Han metido algo nuevo. Y al cazador. ¿Vale? Vamos a ir a la otra tienda. Que se supone. Que está bastante más. Para arriba del pueblo. A no ser que sea esto. O esto es el concesionario. Esto va a ser el concesionario. Que no sé si han metido. Coches nuevos. Lo vamos a mirar. Ya que estamos aquí. ¿No? Decían que iban a meter un poco más de vida. En lo que viene siendo la tienda. Pero. Sigue siendo igual. Tienes que venir al ordenador. Y desde el ordenador. Pues bueno. Tú ya miras el coche. Que te. Que te convenga. Y se acabó. No veo coches nuevos. Sigo viendo los mismos. Hay exactamente los mismos. Que hemos estado viendo. En la temporada anterior. El banco. Ni voy a entrar. Porque eso es para pedir préstamos. Y nosotros. No pedimos préstamos. Nosotros. Nos valemos por. Por nosotros solos. Anda. No he comprado balas. ¿Seré retrasado? Y va a llover. Está el mismo de esto que. Bueno. Las balas se pueden comprar aquí. Si no me confundo. Estará igual de fuerte. Que en el otro. Que en la otra temporada. No lo sé. Si está igual de fuerte. Tendré que bajarlo. Lo he bajado un poquito. Por si acaso. Estuviese. Muy 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 fuerte. Pues que no. No te dan. Ah mira. Han cambiado la zona. De compra. Ok. Esto de los diseños. Lo vimos. Me gustó muchísimo. Los diseños. Estos de animales. Que ha puesto aquí. La verdad. Lo de. Los diseños aquí gráficos. Está bastante. Bastante bonito. Y. Esto que lo tienen más. Repartido un poquito. Agua y comida. No te dan nada. Y ahora en todo. Pues no sé. Lo tendrán que ordenar bien. O algo de eso. ¿No? Vamos a añadir. De esto. Y. Como no sabemos si tenemos gallinas. No voy a comprar comida. Porque. Para qué voy a comprar la. La comida. Vale. Compramos ahí. Y. Animales siguen habiendo los mismos. ¿No? No he visto ninguno. Diferentes. ¿No? Están exactamente. Los mismos. Ya os digo. En futuras versiones. Quieren meter. No le he dado a comprar. ¿O sí? Sí. ¿No? Vale. Ya sabéis. Que a mí al principio. El darle a comprar. No le daba nunca. En próximas versiones. Quieren meter a los perros. O sea. Que vamos a tener perros. Los cuales te van a ayudar a cazar. Y esas cosillas. Voy a subir. Voy a subir al cazador. Para ver si ha cambiado algo de él. Derrapa un montón el coche. No entiendo la verdad. El por qué derrapa tanto. Pero bueno. El cazador. Intentamos subir. En la versión inestable. Pero fue imposible. Además. Había una casa por ahí arriba. Un poco abandonada. O algo de eso. Así. Algo extraño vimos. Así que vamos a ir a verlo ahora. Ahora ya el juego. Sí va bien. En la versión inestable. No se podía hacer esto. Porque ibas todo el rato lagueado. Y me pasó una cosa muy curiosa. Que llegué hasta aquí. Y claro. Aquí no es. Es. Ahora a la izquierda. ¿No? Si no me confundo. O incluso. Era antes a la derecha. Es antes a la izquierda. Pero. No se le ve muy señalizado. Esto. En plan. A ver. Vamos a ver. Donde llegaba el camino. Porque ya os digo. Que esto hace. Con que me he tropezado. Mira el chavales. Esto es lo que pasa. Cuando el juego. Pues. Está tal casi. Porque te vas con el coche. A tomar por sacos. No se. No se lo que le pasa al coche. La verdad. No entiendo. Creo que me tendré que comprar un coche mejor. O es que van todos iguales. No lo sé. Está inconducible. Mira que a mí. Antes. No me gustaba nada. Como se conducía este coche. Pero es que ahora está peor todavía. Encima ahora le cuesta mucho más subir las puestas. Que es un poco más. Realista. Dentro de lo realista que puede ser este juego. Pues. Está un poco más realista. Que este coche le cueste subir. La montaña esta. Pero por favor. Quiero jugar. No quiero estar metido. En un coche todo el rato. Intentando pelearme. Con un camino. De mierda. Por favor. Déjame subir. Otra vez. Estamos aquí arriba. Es que seré tonto. ¿Dónde está la casa del cazador tío? Aquí abajo. De verdad. Nada. Si nos caeremos otra vez. Nos iremos a tomar por shock. Por favor. Llega aquí. Vale. ¿Cómo se llega aquí tío? No puedes acelerar. Más de 20. No puedes acelerar. Es por este camino. Es por el caminito este que hemos subido. Pero. Vale. Es antes de llegar ahí arriba. Pues mira. Aquí. En este desvío. Ya está. Solamente quería ver esto. Pero madre mía. Es que el coche. Es que no está bien hecho lo de la velocidad. Porque. Tú aceleras como si fuese esa 30. Pero el juego parece que vas a 1000. ¿Sabes? Lo detectas sin tú. Ya verás el show para llegar a casa. Vale. Disparando a depredadores. Caza. Y conejos veloces. Vamos a hacer lo del conejo. Ah. Lo del conejo es una cosa curiosa. Porque la han cambiado de zona. Disparando a depredadores. Los quiero coger ya. Y adiós. Vale. Lo de los conejos está curioso. Porque ya no es tan fácil. Como antes. Que tú estabas al lado de la casa del cazador. Y te salían los conejos. Ahora. Si no me confundo. Porque esto lo estuve probando yo fuera. De cámara. Tienes que venir aquí arriba. Vale. Tienes que venir a la zona esta de la esplanada. Mira. Es que encima te lo marca. Vale. A 100 metros. Tienes que venir aquí arriba. Cogerte. Al conejo. Y llevártelo. Y ya sabéis que con el conejo. No lo puedes colocar. Pensaba que te iban a dejar colocarlo. Pero ahora tienes que ir corriendo. Esto lo hace. Un poquito más difícil. Por la cuestión. De que si. Te encuentras algún lobo. Tienes que soltar al conejo. Y tienes que. Matar a los lobos. Ya sabéis. Porque si no el lobo te va a matar. Y no puedes disparar con el conejo. Con la mano. Lo hace un poquito más difícil. Pero también te digo. Que lo hace un poco más coñazo. También que esta misión. Estaba bastante chetada. Porque te daban 200. Por el conejo. Que estaba justamente. Al lado de la casa del cazador. Solo tenías que salir. Cogerlo. Meterte otra vez dentro. Y recoger 200. A lo mejor así. Cambiándolo un poco de zona. Pues sí. A lo mejor lo complica un poquito más. Y bueno. Puede ser. Te siguen dando 200. Voy a aceptar el de la caza también. Y ya pues. Ese lo dejamos para. Para el siguiente día. Vamos a irnos. Para. Lo que viene siendo la caza. Porque ahora mismo. Se nos va a hacer de noche. Y si no recuerdo mal. Que no he visto ninguna noche. Todavía con el nuevo motor. Un Real 5. Ojalá. Se vea algo más la noche. O que por lo menos. Las luces. Estén bien hechas. Pero. Ya sabéis. Que en la temporada anterior. No veíamos nada. Absolutamente. Nada. Cuando se hacía de noche. Era una. Era una caca. Cuando se te hacía de noche. Y estabas por ahí. Por medio. Tenías que ir con las luces. Súper despacito. Pues imaginaros. Con este coche. Que patina. Bueno. Lo que patina. No es normal. O. No sé. Si es que me falta. Costumbre a mí. Porque a lo mejor. Por no llevar. Llevo un mes sin jugar. Y a lo mejor. Pues. Me falta costumbre. O. No lo sé. Tío. Es que. Le han puesto que patina un montón. Y el coche no pasa de 50. Mira. Y como frenes ya. Bueno. Mira. Mira. Solo estoy dando a frenar. Y gira. ¿Sabéis? Entonces. La sensibilidad la tiene. Bastante mala. Tío. Mira. Mira. ¿Por qué giras? Si solo estoy dando a frenar. Cuesta abajo. Por favor. Solo quiero ir despacito. Cuesta abajo. No quiero. Nada. Derrapando. Tengo que ir derrapando todo el rato. Y me da mucho coraje. Porque si. Fuese. Si fuese bien la conducción. Sería un juego muy disfrutable. Muy disfrutable. En plan. Los trayectos serían más disfrutables. Es que. Así no disfrutas. Nada. Los trayectos. Tío. Se te hacen eternos. Y odiosos. Voy a pillarme. No. No voy a pillar ningún atajo. Porque. Me conozco yo. A los jueguitos. Y. Y. La vamos a liar por ahí. De noche. Y lo que voy a intentar. Bueno. Tenemos un. Ciervo. Muerto. Allí. 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 Al lado de la gasolinera. Que tendremos que ir. De toda forma. Y este es el caminito. Para la casa. Ahora. Vale. Pues. Entramos por aquí. Y vamos a dormir. Vamos a ver. El primer atardecer. De este. Run Simulator. Temporada 2. Y con un nuevo. Motor gráfico. O sea. De temporada a temporada. Mira si hemos traído. Cositas nuevas. Que han traído. Un motor gráfico. Vale. Vamos a ponerle. Nombre. Ya al rancho. Eso. Déjame escribir a mí. Con tu nombre. Con el teclado. Ahora. Vale. Paraíso. V. Dos. Aceptar. Ya le tenemos puesto. El nombre al ranchete. Y ahora lo que vamos a hacer. Es. Dormir. Tenemos que destruir. La casa de allí. Pero bueno. La voy a destruir. Fuera de cámara. Porque. Despiértate. Que hasta las ocho. No podemos dormir. Y mirar el atardecer. Es bonito. Es bonito. Lo que pasa. Que yo no veo el sol. Para que esté dando esta luz. La verdad. ¿Dónde está el sol? ¿Y por qué solo está eliminado esto. Y eso no? Por ejemplo. Un poco de fallo de luces. ¿No? Un poco. Fallo técnico. O sea. Se ve. Estrellas. Se veían. Estrellas antes. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero me gusta muchísimo. El cielo. ¿Eh? Se ve muy bonito. ¿Eh? Antes no. Antes era negro. ¿Verdad? Todo. Se ve muy bonito. Mirad estos picos nevados. Me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. A ver. Quiero esperar que se haga un poco más de noche. Para ver si de verdad hace algo así un poco más extraño. Voy a mirar lo del tema de los pollos mientras. A ver si se hace noche noche como antes. Mira. La luz sigue funcionando ahí. Y tenemos gallinas. Pero claro. No le hemos traído la comida ¿no? ¿Y esto qué es? No. Que teníamos otra mesa. Bueno. Pues tenemos dos. ¿Y a la gallina cómo se le da de comer aquí? ¿Y el agua? Voy a mirar a ver si tengo agua y comida. Tenemos gallina ¿tú? Tenemos gallina y teníamos una mesa allí. Bueno. Tenemos dos. Ya está. Mejor. Vamos a tope ¿tú? Esto es el agua. Pero claro. Tenemos cubo. Sí. Pero comida no la hemos comprado. A mí me gustaba meter la gallina aquí ¿eh? Yo creo que las gallinas van a ir aquí otra vez ¿eh? Esto ahí. No vale. Ah no. Espera. Ah sí. Ok. Me gustaba tener yo mi gallina ahí. La tenía bastante más controlada la verdad. Porque meterle el agua y la comida ahí me parece un poco complicado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser sacar la gallina. Vamos a hacer como antes. Vaya. La gallina y el gallo. Qué guapo lo que la puerta te impulsa así ¿tú? Me parece guapo ¿eh? No se hace de noche tan fuerte ¿eh? En plan se va haciendo un poquito más despacito. Y mirad. Son las 9 de la noche y se ve. Raro. Pero se ve. Esto va a ir fuera ¿eh? Raro pero se ve. Y en este juego eran las 8, las 7 y media y ya no se veía nada. Así que mira. Pues algo ha mejorado la verdad. Así que me gusta. Han desaparecido lo que vienen siendo todas las estrellas. Que la verdad estaría guay que siempre se manteniese. Y la luna. La luna en verdad que no la he visto. Vale. Dejamos eso ya por ahí. Tenemos 2 huevos. No sé si las gallinas me van a durar hasta el día de mañana. La verdad porque esto. Si te saltas un día de comida puede ser que se muera. Así que bueno. Vamos a jugar un día más. Y ya está. Pues la primera noche. Bien. Me gustaría que se hiciera de noche. Noche. La verdad. Para verlo. Vamos a esperar un poco más. A ver si se hace de noche ¿vale? Ah mira. Tenemos luna ¿eh? Tenemos luna. No la había visto antes pero sí. Tenemos luna. Y mire. Sale las estrellas cuando me pongo en plan a mirar el cielo. Si me pongo así. O no sé. O es que se van las nubes. Mira. Se ven nubes. Está guay. Antes era un cielo ahí negro y se acabó. Está chulo. Mira. Y le tapa la luna y todo eso. Pero no se hace muy de noche. ¿Sabe? Se ve. Se puede ver y puede jugar durante la noche. Está bien. Está bien. Me gusta. Me gusta eso. Así que dormimos. Nos levantamos como siempre. Y contentos. Pues estamos contentos ¿no? Así que vamos a dejar esto por aquí. Voy a mirar a ver si las gallinas me han sobrevivido. Están vivas ¿eh? Mira. Tenemos la comida allí. ¿Qué tenéis comida? Cabezonas. Vale. Pues ya está. Ahí tienen el agua también. Así que si se mueren es porque son tontas. Ya te lo digo yo ¿eh? A los animales les siguen gustando lo que vienen siendo las puertas ¿verdad? Ya sabéis. Por las noches lo que vamos a hacer es aprovechar y conducir. Esto lo voy a destruir. Tanto el edificio este primero que estáis viendo blanco y azul. Y la casa de allí al fondo lo voy a destruir fuera de cámara ¿vale? Y tanto el gallinero ese chiquitito que tenemos también lo voy a destruir. Y ya en el próximo capítulo iremos viendo cómo vamos a distribuir un poco el rancho. Donde quiero poner las casas. Veremos los nuevos edificios también que hay. Pero ahora vamos a salir un poquito de caza. Que después que es lo que más dinero nos da ahora mismo. Y eso. Vamos a darle una vueltica a ver cuántos animales podemos conseguir en un momentico. Y cuánto dinero ¿vale? Lo importante es cuánto dinero podemos sacar con la caza. Y a ver si es verdad que han metido más animales. Y que pueden ser pues eso. Que puede ser más divertido lo que viene siendo el gameplay. Y no que ya sabéis que en la anterior temporada. A lo mejor si te aparecían muchos ciervos. Tú ya sabías que lobos por ejemplo no te iban a salir. O si te salían muchos osos. Ciervos no te iban a salir muchos ¿vale? Había como un nivel. Un número determinado de animales. Y entonces pues eso. A ver si han quitado eso. Y a lo mejor pues ahora hay infinitos. Que no los creo que haya infinitos la verdad. Yo creo que seguirán teniendo un número. Pero con mayor probabilidad de que vayan saliendo más animales ¿vale? Estoy viendo que han puesto rocas ahí con musgo. Un poco raras. Pero bueno están ahí. Hacen gracia. Están bien. No me voy a quejar yo. Todo lo que sea nuevo. Y así que le dé un toque diferente al juego. Pues mira. Eso que nos viene de lujo a todo el mundo. Pues me voy a dar una vuelta. A ver qué tal. Porque supongo que mi zona de osos me la habrán quitado ¿no? En la zonita esta donde nosotros íbamos a cazar los osos. La verdad es que habrá que buscarla. Porque ahora mismo no tengo ni idea de dónde estaba. Porque estaba al lado de la casa de esta mujer. Pero claro. Esta mujer ahora se ha mudado aquí. Tenemos un ciervo ahí muerto. Que lo vamos a recoger ahora mismo. No sé si hay animales en el agua. Ojalá tío. Ojalá haya animales en el agua tío. Me molaría muchísimo que hubiese peces. Eso que hubiesen metido la pesca. Le he dado ¿eh? Vale. Soy muy malo. Lo tengo que admitir. Y soy bastante bastante malito. Eso. Me gustaría que hubiese pesca tío. Estaría bastante guay implementada. Una pesquita aquí. Estaría bastante chulo. Y es un juego así de chill. Y una pesquita. Pues mira. En todo juego chill. Ya sabéis que funciona. De maravilla. Oye. Voy a hacer la siguiente prueba. Le voy a pegar un tiro a este. A ver si se está quieto. Para ver que le pegamos un tiro y se muere. Vale. La hembra. Muere de un tiro. Y los machos. De dos. O sea. Merece más la pena matar a hembras. Porque. Eso. No gastas dos balas. Gastas una. Y se acabó. Así que. Y los trozos de carne son los mismos ¿no? Tres. Así que. Eso. Te merece más la pena. Pues. Matar. Solo las hembras. La verdad es que sí. Vale. Pues. Ya llevamos esto casi casi hecho. Hay que entregarlo al cazador. Que ahora iremos. Pero quiero encontrarme con los lobos. Para ya tener. Los de estos de los depredadores. La misión esa. Y aquí hay una casa. Y esta casa. Se podrá avanzar en la historia. Y recontruir esto. El embarcadero este. Y será una zona de pesca. Mira. Aquí te da como. El prohibido. El paso. Alto. Vale. Pues mira. Pues tenemos un laguito guay. Ahí hay otra construcción. Vamos a ir para allá. Esto no lo vi. Ni lo he visto en ningún lado. No tengo ni idea. Todo esto es nuevo para mí. Así que mira. Ya digo. Todo lo que sea nuevo. Y sea. Mira. Tenemos oso. Recordar que con la pistola. Hace falta cuatro tiros. Para matar un oso. Así que. Hace falta matar a cinco depredadores. Para. Para que te den la escopeta. Ok. Pienso que será. Seguirá siendo igual. Eso. Este tiene nueve. Vamos a coger. Con este. Estoy mirando que no venga ningún oso. Porque ahora mismo nos reventaría. Con cuatro tiros que le tengo que pegar. Cuidado. ¿Eh? Vale. Pues. Vamos a mirar aquí arriba. ¿No? Que está. La construcción esta. Y. No sé. A lo mejor hay algo. Algo extra. No lo sé. Vamos a mirarlo. A ver. Vale. Aquí no puedes entrar ni nada. ¿No? Está como un poco mal hecho la altura. ¡Ostras! Lo he dicho. Corre, 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 corre. ¿Eh? Uff. Ven para acá cagado. Uno. Dos. Tres. Ven, 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 ven. Cuatro. Va. Hay que estar atento, ¿eh? No me ha hecho sonido, ¿eh? El pavo. Ha venido con el shift. Cuidado, ¿eh? Cuidado que ha venido. ¡Ostras! Vale. Eh, tú, Gordiflón. ¡Ostras! Se lo ha tomado mal, ¿eh? Le quedó un tiro. Espero que no haya ninguno más. En la temporada anterior no morir ni una vez, ¿eh? Espero que en esta sigamos igual y estemos igual de tranquilito que en la anterior. Ostras, ha muerto con cara de feo, ¿eh? Por favor, dejarme investigar tranquilo. ¿Otra vez va a llover? No, por favor. He quitado lo de la tormenta eléctrica. Ojalá no haya tormenta eléctrica y podamos escuchar algo aparte de la lluvia. Ya sabéis que en la anterior temporada me quejaba un montón de esto de la lluvia. Que llovía todos los días. Y llevamos dos días jugados. Dos días que llueve. Tenemos un 100% de lluvia ahora mismo. Es que no sé por qué llueve tanto, no entiendo. Ostras, creía que era un tío. Te lo juro que creía que era un tío. Digo, no me creo que tenga que disparar, ¿eh? Sería mi mayor ilusión, ¿eh? Poderle disparar a alguien en este juego. Bufones. A ver. Vista. Primera persona, ¿cómo se ponía? No me acuerdo. ¿Cómo se ponía la primera persona? Pero mira. Ostras, una guitarrita. ¿Eh? ¿Podría coger algo? No. Ostras, tú. Qué bonito, ¿eh? Está muy bonito. A ver cómo lo veis vosotros. Sí, un poco como más frío. Vosotros lo veis más frío, pero... ¿Esto me lo podéis regalar? No. No me pueden regalar nada. Unos darditos. Oye, 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 oye. Está guay. Yo creo que está un poco puesto así de decoración para que veas lo que se puede hacer, ¿no? Cómo puedes decorar tú tu propia casa. Estaría guay que tuviese alguna utilidad. Yo que sé que ahí arriba hubiese un arma secreta, una parte de una historia, yo que sé, una hojita, una hojita con unas cuantas letras. Aunque sea eso, ya te hace ilusión, ¿sabes? Y ya pues tú dices, ostras, pues mira, me he encontrado una libretita con algo, ¿sabes? Y te hace ilusión, te da ilusión y saben que han metido cositas nuevas. Mira, estamos por detrás del pueblo. Ok. Voy a ir al cazador porque tengo mucha carne de caza y necesito venderla ahora mismo. Para poder seguir llenando la nevera. Así que me voy para arriba y si no pasa nada importante, pues nos vemos arriba. Ahora no me ha costado apenas encontrarla. Bueno, porque ya sabía dónde era. Pero vaya. Se ve dificultoso, la verdad, la entrada. La entrada la han puesto un poco ahí a cosas hechas para que no se vea nada. La casa del cazador antigua me gustaba mucho más, ¿eh? Estaba mucho mejor decorada. Tenía más cositas. Y la verdad es que me atraía un poquito más que esta. Esta me parece más cochambrosa. No sé, está un poco menos... Está más fea, la verdad. ¿Para qué engañarnos? El coche marcha atrás es una caca. No gira nada. Y nada, pues voy a intentar encontrar los dos lobos esos que nos quedan. O dos... O dos osos. Yo creo que van a tener que ser lobos ya porque... Osos ya no creo que me vayan a dar más. He dado tres. Y no creo que ya me den más. Pero vaya. Habla con el ranchero. ¿El ranchero quién es? El cazador, ¿no? ¿Se refiere? Sí. Vale. Pues vamos a ir para allá a ver lo que nos encontramos. Y dicho esto, no sé qué dinero tenemos, pero podríamos vender esta carne. A ver cuánto dinero nos dan. Y voy a comprar comida de gallina, ¿vale? Ya que estamos aquí, voy a comprar unas cuantas comiditas de gallina. Y voy a comprar balas. Y me he comprado una tercera nevera porque creo que en esta temporada le vamos a poder dar uso a tres neveras, ¿vale? Yo creo que ahora, al aparecer más animales, deberíamos de tener una nevera más, por lo menos. Yo que sé. A ver si saliese algo más. Si tiro por ahí recto, no me lleva a ningún lado. Me lleva al fin del mapa. Que si no recuerdo mal, había algo por aquí, unas construcciones o algo de eso. O se veía el pueblo súper mal. O algo de eso, ¿no? Recuerdo yo que cuando tiramos por aquí, a ver. Si se veía el pueblo mal. Ok, ok. Lo único que era, era monte, ¿vale? Es que llegamos hasta aquí, en la versión inestable, pero claro, se veía todo esto sin ninguna textura. Y se veía todo eso, piedra flotante y poco más. Ahí se está viendo nuestro rancho. O sea, estamos aquí al lado del rancho, la verdad. Podríamos tirarnos por ahí y todo eso es nuestro. Todo lo que está ahí debajo podemos construir nosotros. Porque eso está dentro de nuestro rancho todo. Y sería todo nuestro. Está guay que se vea desde ahí. Y parece ahí que va a continuar la carretera. Yo espero que en futuras actualizaciones. Y que metan cositas nuevas, ¿vale? Por lo que he visto, la mayoría de gente está flipando con las nuevas construcciones. Bueno, nuevas casas. Nuevas construcciones que hacen nuevas cositas. ¿Algo más que recuerde así que hayan dicho? Yo creo que nada. Es que no he visto ningún gameplay ni nada. Solo he visto las críticas y títulos de gente. Pues eso, nuevas construcciones. Nuevos animales no han dicho nada. No han dicho nada más. Eso, nuevas construcciones. Nuevas casas. Y también me lo habéis puesto vosotros por los comentarios. Que tenéis ya muchas ganas de ver Rancho Murato. Y bueno, pues aquí está. Ya estamos aquí en Rancho Murato. Una nueva temporada. Y vamos a tope, la verdad. Yo esta temporada ya claramente no va a haber más actualizaciones así grandes que te hagan perder la partida. O eso espero, la verdad. Porque como me hagan perder otra vez la partida, me cago en la leche. Espero que no. Espero que con cualquier actualización no se pierda la partida. En esta actualización ha sido un poco especial porque es un nuevo motor gráfico. Y entonces ha hecho que pierdas la partida porque también han metido muchísimas cosas. Nuevos edificios. Nuevas cositas. Entonces, claro. El mapa está diferentemente construido. Y mis construcciones se verían un poquito raras si lo meto en lo que viene siendo este mapa. Entonces es entendible un poco que se hayan perdido la otra partida. Que no se han perdido. Que vosotros en Steam podéis elegir qué versión del juego queréis lanzar. Y podéis lanzar la anterior versión. Y podéis jugar con vuestra granja antigua. Creo que se puede hacer. Por lo menos en Star Valley te dejan lanzar cualquier versión del juego. Y yo pienso que Run Simulator también. No creo que Steam no te deje hacer eso. Cuando tú puedes elegir los parámetros de lanzamiento. Creo que sí que te dejan. No sé, ponérmelo en los comentarios. Si estoy totalmente confundido. Que puede ser que esté confundido inventándomelo. Vale, es un tronco tú. He flipado con un tronco, sí. Pues eso, ponérmelo vosotros por los comentarios. Si podéis lanzar el juego con las anteriores versiones. Y si no, pues lo miraré yo, la verdad. Ya por curiosidad, por si tengo que borrar ya la partida. O seguir intentándola cargar. No la intenté cargar más veces. Digo, vaya que se rompa. Porque a lo mejor sí que me funciona. Por eso estuve pensando. Digo, a lo mejor puedo volver en un futuro. Con una versión atrás del juego. Y puedo jugar. Pero, no sé. Cada vez que lo digo me suena menos convencible la cosa. Pero no sé. Todo es intentarlo, ¿no? Y vosotros me lo podéis poner por ahí, por los comentarios. Lobos no veo. Las piedras me confunden un montón. Y creo que siempre son lobos. Pero no. No hay lobos. Lo que vamos a hacer es volver a casa. Vamos a volver a casa. Estas cosas. Creo que no te dejan entrar en ninguna. No te dejan hacer nada. No te dejan interactuar. Estaría guay que, por ejemplo, esto que es una taberna. Una cervecería. O lo que fuera. Pues que te dejara. Que estuviese animada. Que hubiese gente. Yo creo que eso lo están pensando para futuras actualizaciones. Ahora han metido la actualización en esta gorda. Que han metido lo que viene siendo. El nuevo motor gráfico. Y en próximas actualizaciones. Ya más pequeña. Porque ya meterte cuatro personas por ahí caminando. No creo que necesites una actualización muy grande. Ni tampoco sea muy complicado de meter cuatro personas ahí. En el bar. Yo que sé. Que puedas interactuar con ellos. Que te puedan pedir misiones. Yo lanzo esa idea. Esto es un early hace todavía del juego, ¿vale? Que al juego todavía le queda mucho. Pero yo lanzo ideas por ahí. Si alguien de Run Simulado me está viendo o me está escuchando. Que no lo creo. Pero bueno. Lo lanzo ahí en el aire. Pues mira. Gente que haya por el pueblo. Que te puedan dar misiones. Meter la pesca, por ejemplo. Que yo que sé. Con el edificio ese del puerto. La verdad es que me he ilusionado. Diciendo a lo mejor hay más modo historia. Y podemos seguir avanzando en el modo historia. Y reparamos el puerto. O algo de eso. Estaría bastante, bastante chulo. Y la verdad es que estaría bastante bien. Decidme vosotros. ¿Qué ideas tendréis para mejorar Run Simulator? Viendo ahora mismo el cambio que tiene. Decidme vosotros. ¿Qué le haríais vosotros? ¿Vale? A ver qué cambio le pondríais. ¿Qué os gustaría ver de Run Simulator? Vamos a ir destruyendo estas cositas. Y os voy comentando yo un poco. Lo que yo pienso. Y lo que yo haría. ¿Vale? Pues eso. Yo le pondría a lo de la pesca. Pondría. A la gente. En el pueblo. Y que empiecen a. A pedirte misiones. ¿Sabes? Las misiones. Pues que. Igual que el cazador. Igual que toda esta gente. Que te digan las misiones. Pues esta gente es lo mismo. ¿Vale? Te dejan ahí los tablones estos de. Que has recogido tú en el tutorial. Te lo dejan ahí puesto. ¿Vale? Y. Eso. Pondría a gente. Que te pidieran misiones. Pues. Si hay pesca. Por ejemplo. Que te pidan pesca. Que te pidan la carne. De cerdo. Que te pidan. Yo que sé. Una. Un ternero. Que te pidan un ternero. Porque. Yo que sé. Quieren empezar a criar vacas. Y te compren a ti las vacas. En vez de tener que ir a la tienda. Pues. Que lo puedan comprar de. Tuyas. No sé. Estaría bastante guay. ¿Sabes? Molaría muchísimo. Y no solo. Estaría el mercado este. De. Tú hacer. Tu comida. Sino que. A lo mejor. Lo que sé. Puedes vender una vaca. Puedes vender una cabra. Estaría muy. Muy. Muy chulo. Y. Y le daría otro rollo. A los juegos. ¿Vale? Yo solo doy idea. Y ya está. El pozo este. Me mola. Tío. Este pozo. Lo dejamos en la temporada anterior. Y lo vamos a seguir dejando. En esta. Eso. Lo voy a echar abajo. Y esto. Lo voy a echar abajo también. Que ya está casi echado abajo. Porque en el tutorial. Te hace que destruyas. Gran parte. ¿Vale? Entonces ya. Ya está casi echado abajo. Y lo de saltarme el tutorial. Es un puntazo. Tú. Cuando lo descubrí. Cuando instalé otra vez el juego. Para. Para la versión inestable. Y todo eso. Vi que me podía saltar el tutorial. Y digo. Que leches. Que guay. Porque ya os digo. El tutorial no tiene mucho. ¿Vale? El tutorial solo te enseña. A romper cosas. A. A contarte un poco de la historia. También. Eso sí que es verdad. Que te cuenta un poco de la historia. A ver si se va quitando todo esto. Vale. Todo esto. Fin. Fin. Y que por ejemplo. Esto. No se debería de haber destruido. A lo mejor. Podría haberle puesto. Que se pudiese reparar. O algo de eso. Estaría bastante guay. La verdad. Si pudiese reparar cositas de estas. Vamos a romper esto también. Eso. Me interesa mucho. En los comentarios. Que me digáis. Pues mira. Yo le pondría esto. O yo haría esto. Por ver vuestras ideas. Y mira. En un futuro. Pudiese tener contacto. Con el de ransomware. Pues le diríamos. Oye. Aprende de esto. Y hace esto. Anda. No es broma. Vale. Lo tenemos todo vacío. Vacío. No vacío. ¿Se puede destruir la tienda de campaña? En la versión anterior. No se podía destruir. No la voy a destruir ahora mismo. Porque. Claramente. No tengo ninguna casa. Para poder dormir. Y si no. La voy a tener que volver a construir. Y no quiero eso. Pero. En un futuro. Quiero destruirla. La verdad. ¿Se me han muerto las gallinas? ¿Se han muerto? ¿Por qué? ¿Tenían agua? ¿Tenían comida? ¿Y se han muerto las tontas? Perfecto. Me parece. Perfectísimo. Wow. Que juego más realista. Dos gallinas. Que tienen comida y agua. Y se me mueren. Mira. Me han dejado una caca. Dos cacas. Antes de morirse. Se han cagado. Y ya está. Y se han muerto. Vale. Tampoco no tenemos bulla por las gallinas. No es una cosa. Que nos vayan a dar mucho dinero. Así que. Ya está. Lo vamos a dejar por aquí. Como primer vídeo. Ha estado bastante bien. Estamos de vuelta aquí. En Rad Simulator. La verdad. Es que me gusta mucho el juego. Pero también he necesitado un poco descansar. Del juego. Y de Starry Valley. Por ejemplo. ¿Vale? Ya. Lo que esté aquí en el canal. Siempre y todo eso. Pues. Volveremos. Volveremos con los vídeos. Volveremos con Rad. Volveremos con Starry Valley. Y ya después. Que poquito a poco. Iremos introduciendo otros juegos al canal. ¿Vale? Pero siempre. Pues. Eso. Que me. Que gusta también descansar. Despejarte. Probar otras cosas. Y esas cosillas. ¿Vale? Así que lo he dicho. Muchísimas. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Aunque no haya estado subiendo vídeos. Habéis estado suscribiendo. Hay gente que han estado viendo vídeos antiguos. Comentando. Y la verdad. Que me hace. Mucho. Mucha ilusión. Y nada. Que. Muchísimas gracias. Es que. Solo os puedo dar. Muchísimas. Muchísimas gracias. Que abajo en la descripción. Está tanto Discord. Como Twitter. Por si me queréis seguir. Y hablamos. Y todo eso. Interactuamos por ahí. Que es totalmente gratuito. Y podéis entrar. Igual que si te suscribes. Y dejas. Un like. Y comentas. Y activas la campanita. Todo ese rollo. Ya sabéis. Pues. Ayudéis muchísimo al canal. Y. Y que nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao. Chao.